Bien, en la pregunta 20 se trata de analizar el circuito propuesto para ver qué combinación de la tabla de la verdad es errónea. Bien, para eso lo que tendremos que hacer será primero ver cuándo está habilitado cada uno de los decodificadores. Como veis, las tres variables de este decodificador que controlan la salida, A2, A1, A0 y extras, van conectadas a las variables A, B y C, a través del bus de tres elementos. Y ahora hay que ver cuándo está seleccionada cada uno de los dispositivos. El E0 aquí, como veis, lo controla D, el E1, si seguimos la línea, tiene un 0, luego está bien, y la E2 tiene un 1, luego está bien. Es decir, que este integrado, el inferior, estará habilitado cuando E0, que lo controla la patilla D, tenga un 0, es decir, cuando D sea igual a 0. Y este de aquí, como veis, vamos a ir repasando, el E2 lo controla la patilla D, la variable D, perdón, E1 tiene un 0 fijo, y E0 tiene un 0 fijo también. Es decir, que este de aquí estará habilitado cuando E2 tenga un 1, o sea, cuando D sea igual a 1. Bien, pues ya estamos preparados para analizar el circuito. Si D es igual a 0, y A2, A1, A0 lo controlan C, B, A, resulta que esto es la combinación 0, es decir, que aquí se cumple, como veis, con los cuatro ceros hay un 1. En la 2, por lo tanto, en la 2 también se cumple, la combinación 2 es 0, 0, 1, 0, y hemos acabado con este integrado. Vamos a ver este. Este tenemos la D igual a 1, quiere decir que cuando salga aquí la I2, estamos ante la combinación 1, 0, 1, 0, que es la 10. La tenemos por aquí, que sería esta de aquí. Perfecto. La I3 sería 1 en la D, y 0, 1, 1, por lo tanto sería la siguiente, la tenemos aquí. Y la última sería I5, que sería 1, y el 5 en los 3 de menos peso, que sería esta de aquí. Ya tenemos todos los 1 localizados de esta función. Fijaros que con un 0 en cualquiera de estas puertas, saca un 0 aquí, y un 0 en cualquiera de las puertas NAN, saca un 1. Luego ya tenemos todos los 1 localizados. Evidentemente, si hay un 1 que no hemos tenido en cuenta, que es la combinación 7, la combinación 7 saldría por aquí, pero esta no va conectada a ninguna puerta, por lo tanto, el error sería esta línea de aquí, que está la función en 1 cuando no debería estarlo. Luego la respuesta correcta sería 0, 1, 1, 1.